¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayeita y en este video estoy muy contenta porque, ¿alguien en qué? Mi amiga Karen Ríos, del canal Karen Ríos, me retó a hacer un postre de $60 pesos. Y decidimos hacer un riquísimo cheesecake slash de latina de cupcake. Así que, acompáñenme al primer mercado para decirles todo lo que compré con menos de $60 pesos. Comencé tomando el queso crema que me costó $15 pesos, una mantequilla que me costó $11.70, un refresco de limón que me costó $10 pesos, gelatina de limón de $6.90 pesos, leche evaporada de $7.80 pesos y galletas maría de $5 pesos. Como ven, todo me salió en menos $60 pesos. Fue súper divertido ir al mercado y buscar todos los ingredientes para lograr hacer este hermoso cupcake. Así que, vamos a ver qué cantidad necesitamos para poder hacer este riquísimo cupcake. Para hacer este riquísimo cheesecake vas a necesitar Vamos a comenzar poniendo nuestras galletas de vainilla en una bolsita de plástico y con un rodillo o una cuchara las vamos a triturar. Ya que estén completamente pulverizadas, vamos a arretir nuestra mantequilla en el microondas. Yo la puse 30 segundos y después las mezclamos. Ya que esté todo bien incorporado, vamos a poner esto en nuestro molde. Tú puedes utilizar cualquier molde. En este caso, yo utilicé este que encontré en mi casa en forma de cupcake. Ahora vamos a hidratar nuestra granatina. Vamos a tomar una taza de agua hirviendo y vamos a poner nuestro sobrecito de gelatina dentro. Lo mezclamos. Y pasamos a hacer nuestra mezcla. Para esto vamos a necesitar nuestra leche evaporada, queso crema y refresco de limón. Y lo vamos a mezclar todo. Lo puedes meter en una licuadora o también puedes utilizar una de estas que yo encontré en casa que es una licuadora manual. Y ya que esté todo completamente líquido, que no tengamos grumitos de queso crema, vamos a agregar nuestra gelatina. Ya solamente lo pones en el molde que tú tengas en casita y lo llevas al refrigerador por mínimo 3 horas. Como les digo, a mí me encanta hacer esto en la noche para que el día siguiente esté listísimo. Ya que esté listo, lo desmoldamos y lo ponemos en nuestra base o plato favorito. Y ya solo ponemos la parte de arriba de cupcake. Y ahora yo le di un toque lindo con una cereza. Tú puedes darle tu propio toque lindísimo con cualquier cosita que tengas en casa. ¡Y listo! Así es como nos queda este cheesecake hecho con menos de $60 pesos. En verdad les va a encantar y se lo pueden compartir a toda su familia. Y así fue como nos quedó este delicioso cupcake. Le quiero agradecer a mi amiga Karen Ríos por retarnos a hacer esto. Y yo quiero retar a dos personitas lindas. Vamos a retar a Hades Priscila y a Rebeo. Así que vaynos a sus canales y díganles que Yisha de Baking Day las ha retado a que hagan un postre con menos de $60 pesos. Recuerda que si te gustó este video, le puedes dar like, compartirlo y suscribirte a este canal si no lo has hecho. Y recuerda que si haces este postre con menos de $60 pesos, le puedes tomar una foto y mandarla a nuestras redes sociales que nos encanta ver todo lo que hacen siempre. Y háganlo con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver. Y eso ha sido todo. Yo les voy a dar un beso así. Esos cachetitos. Y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. ¡Los quiero, mis hijos! ¡Bye! ¿Qué fue eso? Yo sí fue con los que yo sé, Kat, que le quiero dar gracias a mi amiga Karen Ríos. ¡Estoy súper rápido, meninas! ¡No, no! ¿Y que no se te entendió? ¡Ya sé! Sí. A, E, I, O, U. ¿Qué te parece si en lugar de que los fotos estén así, los acomodáramos?